Ahí está. Bueno, tenemos varias cosas entonces para hacer. Lo que podemos hacer, yo lo que les recomiendo, es lo que les dije que estaba buscando recién, era justamente esta herramienta, es nosotros les dejamos ahí en el Drive, en algún lugar, un programita que creo que funciona con el ABB que les mandé a hacer, que les sirve para devaguear cuando algo no funciona. ¿Sí? Usenlo para desarrollar, si quieren. Yo les recomiendo para desarrollar siempre lo mismo, usen las pruebas. Hagan pruebas, inserten, obtengan, vean que se encuentran las cosas. Básicamente no necesitan más que eso. Si yo inserto cosas y después las encuentro, el árbol está funcionando bien. Si hago el recorrido y el recorrido me muestra las cosas que yo espero, está bien. Podemos hacer algo de eso ahora. Ahora, una de las cosas que siempre me preguntan es ¿Cómo implementamos una prueba de iterador? ¿Sí? ¿Cómo hago la prueba del iterador interno? Bueno, básicamente lo que te conviene hacer es hacer que tu iterador interno, que la función que le pases, te vaya rellenando un vector. Acá le pasas un vector, acá con esta función vas rellenando y te fijas que el vector que te llenó al final contenga los elementos en el orden esperado. Esa sería la forma de prueba de iterador. No es muestro los elementos por pantalla y después yo me fijo. Porque si no se pierde la parte de automatizado. Nosotros queremos que las pruebas sean automatizadas. Fuera de eso, a veces lo que les va a pasar con el eliminar más que nada es que las cosas no funcionan como uno espera y a veces está bueno tener una forma de visualizar qué es lo que está sucediendo. Por eso es que les pusimos esta herramienta que se llama interactivo. Lo recién estuve modificando un poco para que funcione con esta implementación y no podamos usarlo ahora. ¿Para qué sirve este programa? Sirve para que ustedes puedan de forma interactiva usar el árbol. Entonces yo por ejemplo quiero ver qué pasa cuando inserto estas cosas. Por ejemplo, tengo este árbol que dice 7, 5, 13, bla, bla, bla. Quiero ver qué pasa cuando yo inserto estos valores en el árbol. Entonces digo, bueno, inserto el 7. ¿Sí? Y me inserta el 7 en el árbol. Inserto el 5. Y ahí se ve cómo me quedó el 5 a la izquierda del 7. Entonces hasta ahora yo sé que mi árbol está funcionando bien. Inserto el 13. Inserto el 13. Ah, mira, el 13 me quedó al lado derecho. Bien, mi árbol está funcionando bien. Inserto el 3. Inserto el 6. El 12. Y ya está, ¿no? Ahí está. Entonces, ah, mira, el árbol me quedó físicamente armado como yo esperaba. Entonces puedo suponer que las inserciones funcionan. Esto más que nada les va a servir cuando tengan que, como les digo, de vaguear. Che, ¿sabés que yo hice pruebas? Hice pruebas para insertar, hice pruebas para eliminar, hice pruebas para el iterador. Me funciona todo bien. Pero cuando lo subo al bot, el bot me dice que hay una prueba que inserta tal cosa y elimina tal otra y no funciona. Bueno, esto les va a ayudar a reproducir esos casos. Fácilmente, no tienen que andar escribiendo programas, corriendo a ver qué pasó. Pueden fácilmente ver. Ah, mira, ¿sabés que se insertó del lado que no es? Ah, bueno, ahí veo que está mal. Más que nada el eliminar, ¿sí? El eliminar, por supuesto, no lo implementamos así que esto no va a hacer nada. Yo le digo eliminar el 12, por ejemplo, ¿sí? No eliminó nada. Había uno para buscar. ¿Cómo era para buscar? ¿Hacía una interrogación? ¿Para buscar el 13? Valor encontrado, ¿sí? El 10, no encontré el valor. O sea, está bien, está funcionando. Entonces, podemos usar esto para ver cómo funciona el eliminar ahora, ¿sí? Intentemos implementar una parte del eliminar. Una parte del eliminar. ¿Sí? Para que ustedes tengan cosas para hacer también en casa. Vamos a hacer un ABB-Quitar. Hagamos sub. ABB. ABB-Quitar. Entonces vamos a tomar un ABB-Pointer. Y vamos a tomar un entero. Y vamos a pedir que ese entero se elimine del árbol. Y vamos a tomar un ABB-Quitar. Perfecto. Entonces. Sí, en cualquier lugar. Acá mismo. Bien. ¿Cómo encaramos esto? ¿Qué hacemos? Llorar. Llorar. Primer paso, llorar. Segundo paso, entrar en pánico. Y tercer paso es, ya, listo. Arrancamos. O primero el pánico, después llorar. Como quieran. Si es hoja lo puedo eliminar, caso base. Bueno, pero... No sé ni qué significa eso. Esa les encanta porque es fácil. Sí. Sí. No tengo nada para eliminar. No hago nada. Listo. Perfecto. Genial. No encontré nada para eliminar. ¿Qué más? ¿Qué más? Si no, no funciona. Tendría que encontrar elemento... Tendría que ser algo parecido al buscar, ¿no? Porque, en definitiva, como les dije, tanto el insertar como el eliminar como el buscar, todos empiezan de esta forma, ¿no? Tienen una estructura muy parecida a esto. Donde... Yo lo que tengo es esto. Si no hay ningún árbol, si el árbol no existe, no hago nada. Si el dato que estoy buscando es mayor, voy al lado derecho y si no, voy al lado izquierdo. Más o menos la estructura es esta. Más o menos la estructura es esta y si encuentro el dato, acá encontré el dato, acá es donde encontré el dato, lo elimino. Acá no encontré el dato, tengo que hacer, tengo que hacer A, B, B, quitar del lado izquierdo, ¿no? Del lado derecho. Y acá tengo que hacer lo mismo, quitar el lado izquierdo, ¿no? La estructura es similar. Acá vamos a tener el mismo inconveniente que el insertar. Si alguno se ha ido, lo hacemos, si no, lo hacemos después. Y, en definitiva, acá lo que tengo que hacer es eliminar. Acá sí puedo hacer lo que, si es hoja, si no es hoja, o sea, encontré el dato. Bien, ahí lo que me decís es, si no tengo derecho y no tengo izquierdo, si no existe, bueno, sí, pongámosle, pongámosle más explícito, si ABB izquierdo es nul y ABB derecho es nul, ¿esto qué significa? Significa que, como dicen ustedes, es hoja, ¿está torcido? Yo estoy torcido. Es hoja, y si es hoja, ¿qué hago? Escribí de este árbol. Ok, diré más. ¿Algo más? ¿Bretón? ¿Qué? ¿Bretón qué? Al siguiente deja de apuntar. No sé qué significa al siguiente, porque vos ya estás abajo, ¿no? Vos venís recorriendo el árbol. Tengo, ¿qué árbol tengo? Tengo este árbol. Por ejemplo, este me gusta, me encanta este árbol, así que me lo voy a copiar. Y venías, acá, venías recorriendo, tenías que eliminar este. No, una hoja, este. Y empezaste, recorriste, viniste, che, este, no vamos a la derecha, vamos a la izquierda, estás acá. Y decís, le hago fría a esto, listo. Le hiciste fría a eso. ¿Qué hace después de eso? No habría que decirle al padre que lo abandone. Bueno, eso es lo que decía antes que falta, ¿sí? Que es el mismo problema del insertar. Lo que voy a hacer es liberarlo y voy a devolver null. ¿Por qué null? Porque lo que queda en mi lugar, yo me fui, no quedó nadie. Entonces, cuando hago quitar, lo que voy a decir, si yo quité del lado derecho, lo que me devuelvo a quitar es lo que quedó de mi lado derecho. Entonces, lo que me queda del lado derecho es el resultado del quitar. Si este es el anterior y yo llamo a quitar, y este se eliminó y devuelve null, entonces del lado derecho de este queda null. Es parecido al insertar, pero bueno, al real, no es insertar. Entonces, ahora volvemos siempre a esto. La idea es la misma. La idea es, quitar me devuelve quien quedó como no raíz de este árbol al que yo le hice la operación en quitar. Por supuesto que si este no desapareció, me va a devolver a sí mismo, que es esto de acá. Y si cambió, bueno, me devolverá null y me quedará null colgado. Por ahora sabemos manejar solamente ese caso. ¿Qué devolvemos acá? Dijémoslo así. Por ahora sé hacer este caso nada más. O sea, si yo voy a mi arbolito de juguete, podría eliminar nodos solamente con hoja. Y no debería perder memoria. Vamos a... El quitarlos aquí, claro. Vamos a poner... Ahora, a ver, quitar. Acá valor sería valor. Acá no hay comparador. Y este no va. Pero en eso estamos. Ahí está. Vamos a intentar de nuevo, a ver cómo funciona. ¿Está? Vamos a insertar de nuevo. 7, 2, 4, 11, 12, 18, 1, 2, 3. Y... No sé, 10. Algo así. Tengo este árbol. ¿Sí? Si yo intento eliminar el 7, obviamente que no voy a poder porque es un caso que no implementamos. Esto no debería romper nada, espero. Bien. Funciona. Intento eliminar el 2. No funciona. Intento eliminar uno que tenga un hijo, por ejemplo. El 4 tiene un solo hijo. Perfecto. Son casos no implementados. Ahora, si yo intento eliminar el 3, debería funcionar, ¿no? Suponemos. Bien. Desapareció. Elimino el 1, por ejemplo. Funciona. Elimino el 18. Parece que funciona. Salimos del programa. No hubo errores. No hubo problema de memoria. No hubo nada. Listo. Ya está. Perfecto. ¿Sí? Entonces, como les digo, es un caso trivial. ¿Cuál sería el otro caso? Que es bastante trivial. ¿Cuál sería el siguiente caso? Un solo hijo. Entonces, acá tengo... Está bien. Sigamos así. ¿Qué pongo? ¿Cómo sé si tengo un solo hijo? SOR de NUM. ELSE IF la misma condición, pero con OR. Me gusta que eso va a ser una porquería. Así que vamos a hacerlo. ¿Y qué hacemos en este caso? Pero el OR, si los dos son TRUE, pasa bueno. Pero ya lo atrapó este de acá arriba. Si los dos son NULL, ya entró por acá y salió. No importa si es el... Si entró el primero, no va a entrar al segundo. ¿Devuelve a bebé que queda huérfano? Está bien, pero ¿cuál es el huérfano? ¿Cuál es el huérfano? ¿El izquierdo o el derecho? No sabes si se eligieron el derecho. Entonces, ¿qué hago? Ninguno de los dos. Perfecto. Devuelo el huérfano. Llorar. No, porque la solución siempre es llorar. Se van a quedar secos. Separar los dos casos del SIF. ¿Cómo sería? Voy a poner acá si ABB izquierdo. Me quedo con que el huérfano es ABB izquierdo. Y si no... Huérfano es igual a ABB derecho. Algo así. Entonces decía que era una porquería. Pero bueno, yo qué sé. Funciona, supongo. ¿Para eso se lo afuera? No sé, ustedes me dijeron. Yo no tengo la culpa. ¿Podría funcionar esto? Supongo. Yo qué sé. Ahí estamos bien. Bueno, nosotros dijimos, borrar una hoja va a funcionar. Si yo borro el 18, 18 es hoja. Debería funcionar bien. Listo. Eso sigue funcionando. Si borro el 15, lo que debería pasar ahora es que el 10 adopta el 23. ¿Correcto? Correcto. Funciona. Si yo intento eliminar el 10, no debería hacer nada. Porque no está implementado. ¿Estamos bien? Perfecto. Ahora eliminemos uno con hijo izquierdo. Necesito porque ya derecho provee. Pero bueno, tenemos el 3. Funciona. Borremos el 4. Y ahora si borro el 2, ahí tenemos el caso con hijo izquierdo. Funciona. Parece que más o menos la implementación funciona. No perdemos memoria. Estamos bien. ¿Sí? Estamos bien. Y entonces lo que nos queda es que si llegamos hasta acá, tenemos 2 hijos. ¿Ok? Lo que quizás nos conviene es reestructurar esto. Porque esto es... Reestructurarlo un poco. ¿Sí? Decir, al revés. ¿Ok? Si tenemos los 2 hijos, dejamos acá el caso con 2 hijos. 2 hijos. No sé qué hacer en ese caso. Devolvemos a bebé como antes. Y en caso de que no tengamos 2 hijos, sabemos que tenemos un hijo o 0 hijos. Entonces, esta condición no hace falta. Y con esto solo nos alcanza. ¿Sí? Y ya está. Entonces, decimos que el huérfano no es ninguno. Si tenemos izquierdo, decimos que el huérfano no es izquierdo. Y si no, decimos que es el derecho. Y si el derecho también era nul, no importa. Es el caso con 0 hijos. No pasa nada. Digo, estarías devolviendo a nul. Y ahí ya unificamos. No hace falta hacer tantas comparaciones y comprobaciones. Porque en definitiva es lo mismo. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Más o menos. Bueno. entonces en definitiva ven que esto no es tan complicado como parece lo único que les quedaría hacer a ustedes es el caso con dos hijos ¿qué tienen que hacer en el caso con dos hijos? tengo que agregar algún modo de llorar no sé si tengo alguno, creo que no tengo ir a la derecha y a la izquierda no, para el TP no para el TP tenés que ir tenés que buscar el predecesor tenés que ir a la izquierda y después a la derecha si este fuese el TP si este fuese el TP y yo te digo olvidate de esto elimina esto pues lo que debías hacer sería agarrar esto, ir a la izquierda y después lo más a la derecha posible agarrar este y este ponerlo acá arriba y ya está ya está, mágicamente formas de hacerla hay muchas formas de hacerlo lo ideal sería que recorrieran el árbol una sola vez si ya están acá entonces lo que tienen que hacer de alguna forma es obtener predecesor en orden básicamente quedarse con el elemento del predecesor en orden hacer que ABB dato se iguala dato del predecesor y después es nada si ya eliminaron el predecesor es eliminar predecesor o quizás este eliminar predecesor en orden y eliminar no sé entonces este obtiene o quizás sí, cómo sería obtener cómo convendría hacerlo bueno, se puede hacer de varias formas eliminar este puede obtener el predecesor más bien el dato y hacer la eliminación por ejemplo entonces acá no habría que hacer nada más que esto sería guardarse el dato acá total el otro ya se eliminó y listo digamos son no es mucho lo que tienen que hacer no es mucho lo que les pido ¿sí? como es no digo que es gratis pero no es tan complicado creo yo no sé díganme ustedes lo voy a tomar como ok está bien ¿cómo hacer que esto no funcione? bueno si queremos que esto no funcione podemos hacer así simplemente para demostrar las cosas que pueden llegar a pasar por ejemplo si yo de nuevo armo un árbol 1, 2, 3, 5 10, 7, 8 15 y 19 ¿no? por ejemplo yo acá borro el 10 ¿y qué va a pasar? ahí va a pasar cualquier cosa borré el 10 y perdí perdí cosas ¿no? elimino el 6 y perdí más cosas perdí todo esto lo perdí entonces ahí salgo pierdo memoria ¿sí? ahí se ve que no está bien claramente y esta no puede ser la lógica si encuentro el editor no puede ser la lógica del borrador ¿sí? nos vemos en el taller del 9 pero escuchadame ya tiene el 80% del TP implementado faltan unas verificacioncitas así nomás pero no lo que les digo es verdad este TP no le suele costar tanto no sé si es porque lo hacemos casi todo en clase pero eso no significa tampoco que es gratis se suelen pelear con el eliminar y con estas funciones de acá a ver crear y crear saben crear un TDA desreservar memoria inicializar insertar saben hacerlo quitar saben hacerlo casi 90% el buscar saben hacerlo determinar su un lujo está vacío saben hacerlo el tamaño de un ABB no sé si saben hacerlo pero bueno saben podemos hacer este si quieren podemos hacer estas dos si quieren son triviales hagamos hagamos buil ABB vacío y un int ABB tamaño empecemos empecemos por la fácil vacío como si un árbol está vacío si es nub si es nub ya está ya acabó ¿cómo sabemos el tamaño de un ABB? de este ABB en particular de esta implementación ya sé ya sé yo les doy la fácil si es nub el tamaño es cero ya sabíamos pero si no es nub ¿cuál es el tamaño? ¿cuál es el tamaño de un árbol? recorremos y sumamos uno por cada uno esa es la respuesta incorrecta ¿cuál es el tamaño de este árbol? el tamaño de este árbol es uno más el tamaño del árbol izquierdo más el tamaño del árbol derecho y como es recursivo eso es todo lo que tengo que saber entonces es uno más ABB tamaño del árbol izquierdo más ABB tamaño del árbol derecho ahí está ese sería el tamaño del árbol ¿sí? ¿qué complejidad tiene esta operación para esta implementación de ABB? ODN porque tengo que recorrer absolutamente todos los elementos del árbol los N elementos del árbol para saber cuál es el tamaño final del árbol ¿sí? en la implementación que tienen que hacer ustedes esta operación debería ser OD1 porque bueno la estructura es distinta básicamente se van a guardar un tamaño no hay mucho misterio así que estas dos las saben hacer después les queda el ABB con cada elemento que hicimos acá que sería el recorrido in orden pre-orden pos-orden con el auxiliar y todo destruir y destruir todo son parecidos al de lista y después queda recorrer recorrer es una función que recorrer es una función que en general se puede implementar con el iterador interno porque es muy conveniente hacerlo con el iterador interno ¿qué tiene que hacer recorrer? recorrer yo le doy un árbol le doy un tipo de recorrido por ejemplo en orden y le doy un vector de cierto tamaño ¿sí? entonces ¿qué es lo que está pasando con esta función recorrer que a veces también les cuesta? lo que pasa con esa función es que yo tengo algo así ¿no? stack en el stack el usuario tiene un puntero al árbol ¿sí? vale y lo que tiene el usuario también dice ¿sabes qué? mira yo tengo un vector acá en cualquier lugar no necesariamente en el heap pero pone no importa puede ser en el heap el usuario dice tengo esto acá ¿sí? que tiene tamaño 1, 2, 3, 4, 5 entonces lo que hace el usuario es me está pasando este vector y acá pongámosle no sé 10 15 20 18 5 6 2 ¿no? entonces la función recorrer lo que hace es le pasan un árbol un tipo de recorrido y un vector de cierto tamaño entonces en este caso me pasan un vector de tamaño 5 y este árbol y me dicen recorrido y en orden por ejemplo entonces ¿qué es lo que se quiere? se quiere que la función recorra el árbol entonces por ejemplo dice recorro y en orden y cada elemento que recorre lo pone en el vector entonces dice 2 5 6 10 15 me quedé sin lugar lleno hasta ahí listo ¿si? eso es lo que tienen que hacer nada más y bueno y devolver cuántos elementos llenaron en este caso llenamos 5 si pudiésemos haber recorrido todo el árbol sería el tamaño del árbol como les digo esta función creo que se nota que es muy fácil implementarla con el iterador interno ¿no? porque simplemente sería escribir una función que le podamos pasar al iterador que reciba un como dato auxiliar una estructura que tenga un puntero un vector y un entero y vamos recorriendo cuando se llena listo ya está nos recorremos más bueno eso se las dejo a ustedes acá está la explicación de qué es lo que tienen que hacer y ya está se terminó el TP ¿si? esto si se ponen un fin de semana lo sacan rápido yo estoy seguro que lo sacan rápido ah la estructura la estructura ¿lo dudás? Milton si no pasa nada la estructura bueno es no es la misma estructura que usamos nosotros ¿si? la estructura que usamos nosotros ¿cómo es? es puramente recursiva esta estructura no es puramente recursiva la estructura que hicimos nosotros es así la estructura del ABB nosotros decimos ABB es una estructura que para nosotros es una cajita vamos a una cajita más grande esta cajita es nuestra estructura y adentro ¿qué tiene? tiene un dato que en este caso era un entero y tiene dos punteros y cada uno de estos punteros es también un ABB ABB ¿si? entonces es puramente recursivo cada ABB adentro tiene adentro tiene apunta a otro ABB ¿si? por izquierda y por derecha entonces no fue muy fácil implementar las funciones recursivas el ABB que tienen ustedes en el TP es ligeramente distinto y tiene si me pudiera cambiar de ventana tiene un nodo raíz un comparador y un tamaño ¿si? entonces la estructura que ustedes tienen del ABB este sería ABB y un bajo T esto tiene una raíz que sería un puntero un comparador que es un puntero y un tamaño ¿si? size y el nodo raíz en realidad es de nuevo es un nodo y los nodos si tienen la misma estructura que teníamos nosotros tienen un puntero un dato un puntero a un izquierdo y un puntero a un derecho ¿si? este si el nodo es recursivo es exactamente la misma estructura que usamos nosotros solamente usando acá usamos enteros acá usamos void es lo mismo estos void se comparan con este comparador esta es la parte recursiva pero bueno tenemos un nivel extra arriba que es este que es el que nos permite saber el tamaño en tiempo de uno y tener el comparador y todo si no tuviéramos esto tendríamos que pasar el comparador a cada función para que pueda comparar que no es tan raro de hacer en C pero bueno a veces pasa ¿se entiende la diferencia de las estructuras? entonces lo que hicimos en clases no aplica a este árbol pero si aplica a este nodo ¿está bien? porque el nodo si es recursivo eso para que tengan en cuenta no entiendo qué es el comparador comparar vos tenés que tener para que sea un árbol binario de búsqueda tenés que tener un criterio de orden y entre el criterio de orden bueno acá en este caso tenemos números los números se pueden comparar puedo decir cuál número es mayor que otro número pero en este caso los datos son cualquier cosa yo no sé cuál es el dato porque es un dato que puso el usuario pudo haber puesto un alumno por ejemplo ¿y cómo comparo alumnos? no sé acá el chabón me dijo mira usa esta función para comparar y esta función por ahí agarra el puntero alumno extrae el padrón y compara los padrones yo no sé qué hace yo sé que el comparador me va a decir si un valor es mayor o menor igual que el otro ¿sí? y en base a eso puedo trabajar bien ¿qué más? derecha e izquierda apunta a otro bbt o otro nodo no, no en este caso otro nodo estos son nodos está muy chiquito para escribir ahí vamos a hacer zoom esto es otro nodo nodo ¿sí? ¿alguna inquietud con esto? ¿alguna duda? ¿algo que no haya quedado claro? ¿algo que crean que les está faltando para implementar este tp? por supuesto que como el tp anterior también tenemos tenemos un mail file tenemos las pruebas de alumno que tienen que completar y hacer ustedes las pruebas y probar que funcione que es parte de la nota y un archivito de ejemplo que pueden correr para verificar si su implementación está funcionando más o menos bien o no esto no reemplaza las pruebas ¿sí? esto es simplemente para que vean la funcionalidad del árbol a ver que tienen implementado y que no adicionalmente como todos tuvieron problemas todos no pero hubo un grupo de gente que tuvo problemas con clan format ya directamente les puse el archivo en el repositorio así que si vienen acá y se bajan el zip ya directamente van a tener adentro del zip el clan format el archivito así que cuestión de correr el programa nada más el problema con este clan format es que es el que uso yo y no sé si es no sé qué versión tengo de clan format 17 17 creo que algunos de ustedes tienen la versión 14 quizás eso es lo que hacía que algunos parámetros del archivo no les funcione déjenme ver el bot qué versión tiene el bot tiene no el bot tiene versión 14 14.06 así que esta es la versión que uso con el bot si al bot le funciona a ustedes les tiene que funcionar porque tiene clan 14 así que bien perfecto bueno llegué bien con el timbo pensé que no iba a llegar lo que me quedó pendiente es lo del iterador externo que generalmente iterador externo no implementamos ahora la pregunta hay dos preguntas que me quedaron en el tintero una cómo implementar un iterador externo y dos cómo hacer un recorrido a lo ancho de un árbol ¿sí? porque hicimos recorridos en profundidad y vimos que los recorridos en profundidad son muy fáciles preorden son muy fáciles la pregunta número uno es cómo hacemos un recorrido a lo ancho yo lo tuve que cambiar eso bueno sí pero eso depende de la versión de clan creo que las últimas versiones de clan format que suben al repositorio de linux tienen parámetros más nuevos creo que la versión que estoy usando yo no es tan moderna es de algún cuatrimestre anterior así que quizás no tengan ese problema fíjese pruébenlo pero bueno dejando eso de lado la pregunta sigue estando en pie tengo un árbol recorrerlo de forma recorrerlo en profundidad es muy fácil ya vimos que son tres sentencias básicamente mi pregunta ahora es cómo recorrerlo a lo ancho ¿sí? ¿cuál sería el algoritmo para recorrer este árbol a lo ancho? ¿cómo hacemos? si esto se ve en números esto se ve por ejemplo 10 5 2 7 15 20 y 18 acá lo que quiero que se muestre por pantalla es 10 5 15 2 7 20 18 ¿sí? por niveles sí bueno claro justamente es lo que estoy preguntando ¿cómo hago para que porque de nuevo el algoritmo para recorrer en profundidad es muy fácil voy bajando literalmente voy bajando ahora la pregunta es cómo sería el algoritmo para recorrer a lo ancho entonces digo por ejemplo voy 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 recorrer por niveles démosle una forma parecida a esto ¿cómo implementamos esto? se puede usar el tdacola se debería usar el tdacola casi te digo ¿cómo hacemos? ¿cómo hacemos? ¿alguno se le ocurre algún algoritmo de esto? ¿de cómo hacerlo? entonces si yo empiezo a recorrer el 10 ¿sí? empiezo por la raíz la raíz no hay problema recorro la raíz imprimo el 10 ahora la pregunta es ¿voy a la izquierda? ¿voy a la derecha? ¿o qué hago? ¿en cuál es la raíz? en realidad el algoritmo más fácil es básicamente el siguiente es en colar hijos o empecemos empecemos desde el principio ¿sí? este quizás no conviene tanto plantearlo como algo recursivo es en colar nodo ¿sí? mientras tenga nodos en la cola lo que vamos a hacer ¿qué es? es quitar nodo de la cola mostrar valor y en colar hijo izquierdo en colar hijo derecho y ahí está ¿ok? eso es todo el algoritmo ¿ok? entonces ¿cómo funcionaría esto? condición inicial tengo una cola y voy a en colar un elemento listo supongamos que esta es la cola ¿sí? los elementos entran y salen ¿eh? entonces entra el 10 esta es mi condición inicial tengo una cola con un elemento ¿qué hago? desencolo el 10 muestro el 10 listo perfecto aquí el 10 ahora lo que voy a hacer antes de terminar yo imprimí el 10 pero lo que voy a hacer es guardarme a sus hijos estoy parado en el 10 conozco a sus hijos conozco al 5 y conozco al 15 entonces encolo el 5 y encolo el 15 vamos a poner el 5 y el 15 tengo los dos nodos entonces el algoritmo lo que me dice es mientras la cola tenga elementos saca uno y repetir lo mismo entonces saco el 5 muestro el 5 y encolo los hijos del 5 ¿qué tienen? son 2 y 7 2 7 entonces el 5 ya salió y sigo ¿hay elementos en la cola? sí saco el 15 saqué el 15 y lo que voy a hacer es voy a encolar a los hijos del 15 que son nada y 20 entonces encolo el 20 ¿qué? con la cola así la cola tiene elementos saco un elemento saco el 2 saco el 2 y encolo a los hijos del 2 que son nadie y nadie listo se fue saco el 7 7 los hijos no tienen saco el 20 encolo a los hijos del 20 ¿qué tienen? son los hijos del 20 18 y nadie así que en definitiva pongo 18 y repito una vez más saco el 18 pongo a los hijos no tiene hijos no hay nada para sacar la cola terminé el algoritmo y tuve como resultado el recorrido que yo quería ¿si? ¿entiende? este algoritmo después lo vemos para grafos también es el mismo recorrido lo ancho que se usa para grafos ¿se entendió? la otra cosa que nunca implementamos esta generalmente en el tepe no aparece la otra cosa que no implementamos es un iterador externo de ABB yo les había comentado y la pregunta es ¿para qué quiero un iterador externo de ABB? bueno es lo mismo que la misma cuestión del otro día yo acá tengo un iterador interno y la iteración la controla la implementación si yo tuviera un iterador externo lo que podría hacer sería justamente controlar yo la iteración podría ser por ejemplo ABB iterador p iterador igual a ABB iterador crear con ABB y ponemos no sé iterador inorden suponiendo que esto exista podríamos crear este iterador y decir bueno de hecho podemos poner esto acá para preservar lo que ya habíamos visto la clase pasada con las otras clases tenemos la inicialización del iterador mientras que ABB iterador tiene siguiente iterador ABB iterador avanzar iterador y acá adentro podemos hacer lo que queremos por ejemplo tengo ahí interdato igual a ABB iterador actual iterador si quisiéramos tener esto un iterador externo la pregunta es ¿cómo lo implementamos? ¿no? ¿cuál sería la dificultad de implementar esto? si ustedes se acuerdan en lista como lo hacían en lista lo que tenían era una estructura ¿qué tenía dentro? la estructura adentro tenía un puntero a lista o más bien un puntero al nodo ¿sí? y tenía la lista para algo estaba la lista no me acuerdo bueno depende de cómo lo implementen pero básicamente tenía un puntero al nodo y esto iba recorriendo la lista con esto ¿no? tenían la lista enlazada los nodos enlazados etcétera ¿sí? tenían esto básicamente este era el iterador la pregunta es si quiero hacer algo parecido para el árbol ¿cómo hago? porque si yo tengo un puntero que apunta este nodo y estoy recorriendo un orden lo primero que tengo que hacer es apuntar ese nodo al final y después tengo que subir pero no tengo forma de subir por el árbol ¿no? porque siempre apunta a los hijos nunca a los padres ¿entienden cuál es el problema de implementar esto? ¿no? ¿una pila? una pila necesitamos una pila básicamente entonces lo que se termina haciendo es se termina incluyendo una pila dentro del iterador el iterador seguramente adentro va a tener quizás tenga un puntero al árbol por si lo necesita para algo pero en realidad lo que va a tener es un puntero a una pila ¿sí? ¿qué tiene dentro de la pila? no sé bueno ustedes sabrán cómo implementaron la pila pila ¿sí? obvio que ahí dice pila y utilizando esta pila es que van a poder lograr los distintos tipos de recorrido como yo la menor dificultad para hacer un iterador externo de ABB generalmente no lo ponemos en el TP porque consideramos que no vale la pena creo que nunca lo pusimos lo puse una vez en un cuatrimestre como TP extra para levantar nota pero a nadie le gustó así que no lo pusimos nunca más no es tan complicado se puede hacer pero a veces cuesta un poco hacer esa combinación de che estamos viendo todas cosas recursivas y estamos metiendo algo que no es recursivo porque no puede ser recursivo porque estamos cortando la iteración así que bueno eso si quieren cuando veamos python podemos implementar esto con con corrutinas que es mucho más divertido pero bueno quedará para una clase muy a futuro si estamos bien con esto podemos cerrar la clase y si no últimas consultas una consulta mejor tiempo tenemos alguien me había preguntado antes si veíamos rotaciones no rotaciones lo ven con vale en el martes que viene básicamente corrimos que corrimos la clase de hip la clase pasada que tenía que ver a bl y rojo negro la van a ver el martes que viene junto con árboles B y la parte de hip que van a ver el martes que viene la van a ver el jueves junto con la implementación o algo así creo duda curiosidad a ver ahora la curiosidad la tengo yo si no sé qué pasó cuando mostramos los elementos en un orden después de los elementos aparecieron otros números que significaban creo que ya sé de lo que hablas creo que sé de lo que hablas básicamente no significan nada creo que hablas de esto esto bien esto que está acá fíjate que valguín lo muestra en todas las líneas y hay un buen motivo para que muestre esto esto es el número de proceso básicamente nada más de cuando cada vez que vos lanzas un proceso el sistema operativo o cada vez que vos querés lanzar un proceso le tenés que decir el sistema operativo che levantame un proceso con este binario entonces el sistema operativo lo que hace es genera información si querés podemos decir que tiene un TDA proceso que identifica ese proceso y cada proceso está identificado con un ID sería el ID del proceso que estaba corriendo en ese momento fíjate que si vuelvo a correr el ID es diferente porque todo el tiempo hay procesos nuevos que se crean y empiezan y terminan y lo que sea pero es el ID de proceso eso lo van a ver el sistema operativo supongo quiero creer bien bueno cerremos acá entonces no los voy a torturar más por hoy creo que estamos bien con tema árboles creo que tienen todo para implementarlo quiero recordar de nuevo porque para no olvidarme nada pero creo que ya tienen todo una pregunta ¿el link del TPD nos tiene que aparecer en Git o lo van a subir ahora? es público es este de acá puedo pasarlo al Discord también sí ah cierto que no todos hicieron el TP0 bueno pero los que hicieron ah está bien sí no todos hicieron el TP0 está bien les iba a decir bueno los que ya tienen el link al TP0 saben en qué repositorio está está en la misma organización algoritmos 2men de 20 24 0 1 pero lo puedo pasar en el Discord sería más correcto sí es verdad es verdad vale lo paso después la única cosa que vi recién es lo siguiente última aclaración que está en el enunciado pero sé que no les gusta leer enunciados por algún motivo tienen un comparador sí la debe comparador que tienen acá incluso acá lo dice sí compara dos elementos que hablábamos antes elementos del usuario así que recibe dos punteros del usuario y devuelve un int este int esto es parecido al string compare ¿sí? el string compare ¿qué les devuelve? si los dos strings son iguales devuelve 0 si el primer string es menor que el segundo devuelve un número menor a 0 ¿sí? no devuelve menos 1 devuelve un número menor a 0 y si el primero es mayor devuelve mayor a 0 ¿sí? es lo mismo que tienen que hacer ustedes entonces básicamente eso simplemente la aclaración porque después hay problemas con eso che, las pruebas no me corren porque están usando una lógica que no es la que se pide lo demás ya está todo bueno, perfecto cerramos acá cerremos cerramos 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 cerramos